No es un terremoto, es Volcánica. Y por supuesto, la realización es gracias a la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía Municipal de San Juan de Pasto, por supuesto, con nuestra doctora Alina Costanza Silva. Muy bien, este programa va dedicado para los artistas, los músicos y todo el talento nariñense que se da acá en el suroccidente colombiano. Saludos para todos nuestros talentos que nos miran en toda Colombia. Muy bien, este programa se nos hemos querido dedicar a una agrupación súper especial como lo es la Bámbara Banda, quien además se ganó este premio Mejor Banda de Rock Alternativo Fusión. Por supuesto, uno de los premios shock que se llevó esta banda. Así que, bienvenidos porque estos 25 minutos van dedicados a esta banda súper especial. Así que, bienvenidos con esto que es Garaje y la Bámbara Banda en Volcánica. En Volcánica. Volcánica. Garaje. Garaje. Y continuamos con más de Volcánica. Y en esta sección que se llama Garaje y es un gusto, un placer para mí estar con Jamie Argot y él es el director de Bámbara Banda. ¿Qué más, Jamie? ¿Qué más? Un saludo muy especial para toda la gente de Volcánica. Bueno, oiga, es un lujo tener este premio de los premios shock 2009. Bámbara Banda, como toda la gente de Paso y el departamento. Y en Colombia ganó a Mejor Artista o Agrupación Alternativa. Es un lujo, ¿no, Jamie? Sí, muy chévere. Digamos que esto es como el fruto del esfuerzo, del trabajo y también gracias a la gente que nos apoyó votando ahí en la página de Shock. Y pues eso es un triunfo de todos, de todos nosotros y toda la cultura nariñense. En Volcánica. Volcánica. Garaje. Garaje. Bien, estamos con Lucho Caporal. El famosísimo Lucho Caporal, otro integrante de la Bámbara Banda. Hola, bienvenido pues a Volcánica. Bien, muchísimas gracias por la invitación, amigos. Bacano, con toda la energía. Bueno, comentémosle a toda la gente, a todos los televidentes de Volcánica, ¿cómo nos integramos a la Bámbara Banda? Bueno, esto empezó hace un año más o menos, hace un año octubre, precisamente. Y fue porque Jamie me llamó, me llamó a entrar a la banda hace un año y empezamos a trabajar. Y el primer toque fue un 31 de octubre, hace un año, precisamente, en el Club del Comercio. En Volcánica, Volcánica, Garaje, Garaje. Bueno, y continuamos con más de esa sección Garaje, y con más de los integrantes de los Bámbaros, de Bámbara Banda, ¿no? Estamos con el Pupi. ¿Qué tal, amigos? Un saludo para la gente de Volcánica. ¿Contento, amigo? Muy contentísimos de un sueño hecho realidad, que no es un premio nacional. Este premio va dedicado a toda la gente de Pasto, a toda la gente nariñense que le gusta la buena música, el buen rock. Muy bien, bueno, pues ahí estábamos con David, el famosísimo Pupi, el integrante de la Bámbara Bamba. Bámbara Banda, ¿no? Vamos a conocer a más integrantes, ¿te parece? Vamos con más bámbaras. Vamos con un videíto. Listo, vamos con un video en esto que se llama... Ya vamos con Zapping, ¿listo? Vamos con Zapping, bueno, vamos con Zapping a mirar un video de la Bámbara Banda. Esto es Volcánica. En Volcánica. Volcánica. Zapping. Zapping. En Volcánica. Volcánica. Garaje. Garaje. Bien, y continuamos con más de Volcánica. Estamos en este gran especial con la Bámbara Banda, pero antes vamos rápidamente con la gente que nos ha escrito a través de nuestro correo electrónico, que es Volcánica. Canal 32, arroba hotmail.com. Muy bien. Vamos a saludar. Vamos a saludar rápidamente a Venecita Pardo, a Dianita Paz, Aleja López, nenita Maxa Cosita, dice por acá, a Jonathan Realpe. Ellos son las personas que nos han escrito a través de nuestro correo electrónico, Volcánica. Canal 32, arroba hotmail.com. Ahora, en Volcánica, conéctate a través de nuestro correo electrónico, correo electrónico, Volcánica Canal 32, arroba hotmail.com. Envía tus saludos, solicita tus videos, participa y agréganos a tu hi-fi. Volcánica, canal 32, arroba hotmail.com. En Volcánica, Volcánica, Garaje, Garaje. Hola, mi nombre es María Alejandra Escobar, yo soy percusionista de la Bámbara Banda. Y bueno, yo pues desde que era chiquita, desde que recuerdo, pues siempre me ha gustado cantar. Digamos que esos fueron mis inicios en coros, así, pero después ya profesionalmente, digamos, empecé a tomar mi camino como músico. Hola, yo soy Adriana Benavides, guitarrista de la Bámbara Banda. Mis comienzos, pues musicales, fueron siempre desde la casa. Mi papá siempre me impulsó a que siga el camino de la música. Todos siempre fueron como muy preocupados en esa parte, todos muy artistas, muy empíricos también, pero con mucho amor. Siempre me encaminaron por ese lado y después del colegio entré a estudiar la carrera de licenciatura en música en la Universidad de Nariño. Soy ya licenciada, en este momento trabajo con la red de escuelas de formación musical. En Volcánica, Volcánica, Garaje, Garaje. Hola amigos de Volcánica, pues es un verdadero placer de nuevo estar con ustedes en esta oportunidad en especial de la Bámbara Banda, porque se lo merecen, porque son de pasto y es una banda muy reconocida a nivel nacional. Por acá está el vocalista, Juancho Cano, bienvenido a Volcánica. ¿Qué tal? Hola a todos los televidentes y qué gusto estar aquí en Volcánica. Bueno Juancho, cuéntanos un poquito acerca de tu experiencia en la banda, cómo entraste. Sí, pues mi proceso en Bámbara Banda empieza con mi proceso musical, que es hace 10 años, fue el primer grupo al que yo pertenecí. Empezamos hace 10 años, pues como te digo, haciendo, después de que abrimos un bar que se llamaba Ética, ahí nos reunimos, compartimos y empezamos a tocar tambores, a hacer unas letras, queríamos hacer un grupo de hip hop, pero no teníamos como los elementos para hacer las pistas y eso. Y eso nos llevó a aprovechar a todas las personas que iban al bar, que terminábamos tocando tambores, a empezar a hacer nuestras canciones a partir de eso, pues de esa vivencia. Bueno pues, y seguimos con la Bámbara Banda, esa banda que está acá en el departamento de Nariño, haciendo quedar bien esos colores de pasto y de todo el departamento. Estoy con Carolina, estoy con Andrés y también estoy aquí con el profe, que nos van a hablar acerca de esa experiencia que tienen en la Bámbara Banda. Así que bueno Carolina, coméntame, ¿hace cuánto ya perteneces a la Bámbara Banda? Aproximadamente 9 años. Y cuéntame, ¿la experiencia que has tenido en esos 9 años ya con esa gran banda de la ciudad de Pasto? Pues la Bámbara Banda es un colectivo artístico, yo entré a la banda, pues al colectivo, por el teatro, porque Kunda alguna vez me invitó a una de sus obras, a Medea Sin Fuego, que era un montaje de él, dirigido por él. También pues, para que nos cuente, profe Alberto, usted ya con la experiencia que tiene con la Bámbara Banda, usted como manager, cuéntenos sobre eso. Bueno, el trabajo de producción de la Bámbara Banda es también bastante interesante, o sea, el hecho de que sea un colectivo artístico y que no solamente sea lo musical, también nos permite estar moviéndonos en la parte escénica, en la parte del color, también en la investigación, o sea, son muchas cosas las que hay alrededor de la Bámbara Banda. Andrés, cuéntame la experiencia de estar con la Bámbara Banda. Bueno, también, a ver, estoy hace como unos, creo que unos ocho años tal vez, con la Bámbara Banda, y fui músico primero, pasé por la guitarra, después por el bajo, ahora estoy ayudándoles con el sonido y pues, apoyando pues mucho estos últimos momentos que han sido pues como fructíferos de la Bámbara Banda. Señores, ahí estuvo en la cámara el señor Alex Maya, nuestros compañeros Eduardo Botina, Rubén Trujillo y Henry Pasos. Quien les habla, Andrés Dillay, les dice, sigan siendo felices y hasta un próximo programa. Chao, chao.